que nos grabe para ahora escuchar al señor Ramiro Briseño aquí en Ciencensura. Pues aquí con la novedad de que me salen las credenciales para votar, nada más las pueden estar dando de seis y media de la mañana a diez y media de la mañana. O sea que si uno llega ya después de esa hora ya no lo atiende, o sea para las credenciales para votar. No sé qué horario sea o qué horario hayan puesto, pero y aparte que hasta aquí la parte de atrás del edificio, porque la puerta de entrada no tiene horario, ya está cerrada aquí en el consulado de Dallas. Aquí nada más pues informando que me fue mal tratando de conseguir sacar mi credencial para votar. Entonces vamos a ir a la parte de enfrente del consulado. No tienen horario, no ponen ahí de que ahora siquiera se está abierto. Me imagino que en la página es de tener, pero pues aquí para la gente que llega, este, el horario, yo pienso que como quiera tienen que informado, tener un horario para la gente que viene y trata de hacer algún trámite, una información, y pues no, creo que no, aquí está, consulado de Dallas, aquí está la puerta, entrada, para empezar, pues no se ve aquí que tengan un, un horario, me captura para citas, para conseguir, pero no se ve horario, de qué horas a qué horas, no, no tienen horario, acá está nomás lo que es el costo de los documentos, y bueno, pues nos salieron con que no, que siempre no se puede, que porque el horario de sacar las, credenciales para votar, es de seis y media de la mañana, a diez y media, y tiene uno que entrar allá, por la puerta de atrás, no sé a qué hora cierran aquí, de la puerta de enfrente, de la principal, pero bueno, hay nada más para que, se sepa, no sé qué horario, vayan a tener, le pregunté ahí, a un hombre que salió, y a este, informar, le dije que, que si mañana iba a estar atendiendo, también dijo que también lo mismo, nada más de, seis y media de la mañana, a once y media de la mañana, es para las credenciales para votar, así es que, bueno, pues a ver qué, a ver cuánta gente logra llegar a esa hora, porque no creo que, todos puedan llegar tan temprano, bueno, esta nada más es para informar, que aquí en el consulado, general de Dallas, de México en Dallas, este, ese es el horario que tienen, y ese es el servicio que están dando, bueno, a ver si mañana, puedo venir temprano, si no, pues bueno, ni modo, la sacaré después. Es que esto es infame, de verdad, mire, dicen por ahí, que tenemos todavía hasta el 20, para sacar la credencial del lector, con tal de que llega a tiempo, pero en el consulado de México, en Chicago, uno de los cónsules, vale la redundancia, nos aseguró al equipo de Sin Censura, estaba Vicente Serrano ahí, que tenemos hasta el 15, con tal de que nos llegue la credencial a tiempo, y la podamos activar, para después registrarnos en el padrón electoral, por eso es que, esa fecha, el sábado, era tan importante, que le permitieran a la gente entrar, además, nos habían ya, varios cónsules, nos dijeron, no, vamos a abrir, todo el día, casi casi, en los horarios, se los está abierto el consulado, en una jornada, maratónica, para atender a la gente, y etcétera, y miren estos pinches huevones, porque es lo que son, eh, miren estos pinches huevones, que dicen, no, los vamos a atender de 6 a 10, háganle como quieran, y otros, no, ya se acabaron los, este, los lugares, este, no tenemos tanto personal para atenderlos, esa es hueva, eh, esa es hueva, esa es, esa es flojera, de no hacer las cosas, eso es, ay, como es sábado, me quiero ir temprano a mi casa, pues, ni modo, no, este, no, 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 no puede ser, no, no, el sábado, mire, debieron preparar a su gente, en estos consulados, este es el de, el Consulado General de México, en Dallas, donde no quisieron atender a la gente, más allá, me parece que decía este, este señor, Ramiro Briseño, después de las 10, 11 de la mañana, eh, debieron preparar a, a su, a sus funcionarios, para que supieran que ese día iban a trabajar, pero mire, hasta altas horas de la noche si era necesario para, para atender a todos los paisanos, esos héroes vivientes, que mire, les guste o no, les guste o no, están pagando sus salarios, si no quieren ellos servir a la gente, no trabajen en los consulados, con una chingada, si no quieren servir a, a, a nuestro pueblo, a México, desde el exterior, hagan otra cosa, dedíquense a otra cosa, con una chingada, de verdad, es que esto es indignante, no es posible, ahorita vamos a hacer un editorial, de estos tres consulados, que nos han llegado, quejas de, el consulado de, los ángeles, el consulado de, de San Francisco, y el consulado de Dallas, Texas, en donde, eh, se pusieron sus moños, para atender a la gente, no es posible, yo le quiero agradecer, al señor Ramiro Briseño, su valentía, que nos muestre esto, le agradezco, infinitamente, que nos pueda hacer llegar, estos videos, aquí, a la voz del pueblo, sin censura, le insisto, si usted grabó también, algún tipo de irregularidad, háganoslo llegar, vía WhatsApp, al 773, 475, 7214, aquí si lo vamos a sacar, aquí en sin censura, si lo vamos a sacar, 773, 475, 7214, mire, no es el caso, en todas partes, iniciábamos estos espacios, con una, eh, una buena nota, de cómo estaban atendiendo, una fila larguísima, de personas, en el consulado de México, en San Diego, pero no fue así, en Los Ángeles, no fue así, en San Francisco, y vemos que no fue así, en Dallas, e insisto, eh, es por hueva, de esos burócratas, por flojera, es que es sábado, no, no, vamos a dar citas, hasta determinado tiempo, y nos vamos a, a pachanguear, no, pues, a ver, hay veces, en las que, ni modo, se tiene que trabajar más, por ejemplo, nosotros los periodistas, para elecciones, por ejemplo, sabemos que ese día, no vamos a salir, vamos a estar del tingo al tango, con estadísticas, con, eh, con teos, no, vamos con entrevistas, ese día, sabemos que, va a ser un día de trabajo, de casi de 48 horas, no, va a ser de un día de dos, dos días de trabajo, continuo, y pues así, para allá, ya lo sabemos, debieron preparar a su gente, en los consulados, al decirles, a ver, no vamos a salir aquí, hasta que podamos atender, a todos estos héroes vivientes, que están pagando nuestro salario, ahorita va a ser editorial, vamos a revisar los nombres de los cónsules, en estos sitios, que pues obviamente no estaban ahí, estaban en esta cumbre de cónsules y embajadores en la Ciudad de México, pero de todos modos, ellos son los encargados para que tomen cartas en el asunto, bueno, yo le agradezco a Ramiro que nos envíe esta voz del pueblo, hay más, hay más, le pido por favor, le pido por favor,